Es que es un fumo gandulaco, sí, gandulaco, porque se sienta para comer, se te tiene que poner de pie, mira, en adopción lo tenemos, en la clínica veterinaria de Santa María de Gracia, yo creo que unos 15 o 20 kilos de adulto, eh. Y di que sí, no te vayas a poner de pie para comer, anda, tú acostado ahí, pero zampando, zampando, muy bien, en adopción, ¿queréis venir a por él? Tienes que ponerle el chico a vuestro nombre, hacerle responsable del verbo, pero muchachos no te metas en la, no te metas en el comer, digo, comerte la comida. Madre mía. Bueno. Voy a pasar. Salte del comedero, muchachos. Eso, eso, tú di que sí. La pata metí ahí dentro. Mirá la cámara, anda, mira. Es un poquito bonito. No quiere mirar porque está comiendo, comiendo. Comiendo.